¡Sí! ¡Está preciosa! Tú tienes una... ¡No! Alante de ti yo soy un furufo. ¡Ay, no! ¿Cómo tú vas a decir eso cosita? Si tú eres la mata de la juventud aún. ¿Verdad? Yo todavía, yo todavía tiro mi poema. Amor, además, tú lo que necesitas es colágeno y yo lo tengo. Sí. Dame tú ese colágeno que yo me lo... Yo te lo doy. ¿Quieres que te lo dé ahora? ¡Dámelo ahora! Ah, no, no. Ahora no, amor. Ese colágeno. Ahora no. Cálmate porque te acabas de tomar tu pastillita. Yo te amo, yo. Yo te amo más a ti. No, pero que las pedías que se pergonzan en esta caja, ¿eh? Mira, eso... Jesús, Dios mío, gran poder de Dios. Esa es la educación que usted nos está dando a nosotros. Ya lo sabe. Esas son mis hijas. Sí, sí, somos las hijas de él. Dame un poquito más caba que yo, pero... ¡Vaya! ¡Ajá, ay, ay, ay! ¡Ajá, ay, ay, ay! ¡Ajá, ay, ay, ay! Pero señora, no tiene que ver cosas. ¿Por qué? ¡Ay, para! Ahí está. ¿Y a él qué le gusta? Que le encanta. Sí, está lindo. ¿Tú sabes por qué yo no me le duermo a ellas dos? ¿Por qué, amor? Porque me entierran, creen que me morí de una vez. Sí, sí, amor, lo que pasa es que yo sé que ellas están pendientes. Claro. Estamos pendientes a que tú eres una mujer que le gustan los cuartos del viejo. Así mismo. Y por eso es que tú le estás haciendo coro a él. Porque como él vendió una tierra en Azuaga, le dieron un millón de pesos. Por eso es que tú estás aquí. Ah, exactamente. Esta vaina no es di que es por amor. ¡Ajá, ay! Me están humillando, me están humillando porque yo ni siquiera sabía nada de eso. ¡Ay, Dios mío! O sea, un millón de pesos, eso a mí no me sorprende. ¡Oh, no le sorprende! Para nada. Además, además... Mira, ahí lo que dije, bueno, hay dos grandes, pero, pero de este lado hay amor. ¡Ah, hay amor! ¿Ustedes están diciendo que hay amor? Sí. Ahí lo que hay en el cuarto. ¡Eso parece una película de terror! Siempre, siempre, siempre hay gente mala. Y ustedes dos, ustedes dos son las malas de esta historia. ¡Ay, vale! De verdad me siento tan mal, chica. Espera. Es porque soy venezolana, ¿verdad? ¡Ah, qué pescado, chica! De verdad. Espérate, espérate un momentito, espérate un momentito. ¡Papá! ¡Mala, mala, mala! Mira, no es buena divertida. Pero si puedo hacer otras cosas. ¡Ay! ¿Cómo qué? ¿Qué te lo voy a decir? Mira, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que yo dije que amor, que yo dije que mentira del diablo. ¡Ya! Amor, cálmate, cálmate. Déjame hablar a mí. Contigo y contigo y con quien sea necesario voy a discutir y voy a pelear porque yo lo amo a él. Y mi amor es sincero. Pero parece una novela de telemicro, niña. Mira, pero qué drama. Entonces, tú dije que estás enamorada de mi papá. Yo estoy enamorada. Es más, tú sabes cómo es la cosa. Y yo también. Ya, se acabó esto. Nosotros no nos vamos a... No, no, se acabó. No, mami, no se ha acabado. Ahora es que trabajo va a comenzar. Sí, amor. Yo te voy a demostrar que yo estoy duro. No. No. Cálmate, papi, cálmate, que se acabó esto. Tú y yo nos vamos. Ah, sí. Nos vamos. Yo me los voy a llevar a vivir para mi casa porque no las necesito a ustedes. Me voy. Me voy. Y quítense, quítense que voy rápido. Vámonos, papi. Cogí adelante, mami. Vámonos, papi. Quítense, quítense que voy rápido. Vámonos, mami. Voy rápido, voy muy rápido. No, pero esto es increíble. Sabemos que por... No por amor. Sí. Claro. Por amor, sí. Y no vuelven a saber más de su padre. No me digas. Para que papá no nos dé dinero a nosotras. Y ella se lo queda solita en la casa. Se va a coger todo. Mucho, mucho más tarde. Madre mía, pero mira. Cuatro horas tiene papá que se fue con la tipa. Fue verdad. Ay, pero ¿tú crees que es verdad que esa gente tiene que enamorarnos? Yo no sé. Bueno, eh. Sí, pero... Ay, tocando las pu... Ok. Ay. Ven, amor. Che. Hancen a ese viejo ahí que me tiene mas. Una. Dos. Tres. ¡Ay, debe haber metido papá! Ahorita me fui. Ahorita me fui. Ahorita me fui. Dije ya. Sí, papá. Dije que ya. Dije que se acabó el amor. No. El amor está aquí. Lo que se acabó fue el millón de pesos. Pocah máquina que se acabó la misma décima. Has que ir a un parque. Gracias por ver el video